El Ramosito no vino El Ramosito no vino Estaba trabajando Es puro eso Es puro eso La idea es que esta Héctor Es la cola ¿Dónde vas Héctor? A la mora Si vas a Marte ¿Listo o qué? Ah, pero esta en la prenda y es Nada A ver ¿Te lo dice? No presta nada No presta nada No presta nada ¡Estamos ensalados! Mala suerte Mala suerte Te lo dije Si es así No presta nada Peor con esta inseguridad Mala suerte ¡Salao! El país ha colapsado Los culos ha bajado El presidente encadenado ¡Salao! El después de apoderado Los recursos no han llegado Y derrumbe el disputado Viendo la televisión Viendo Liga de Campeón Pero vino el presidente Y otra vez se encadenó Una mala situación La vecina me dejó Amanecí con un ratón Vomito por el balcón El después me castigó Del trabajo me botó Estando de regreso El tonto se me quichó Y su nami en Japón Que a todas nos provocó Y le pido a mi Dios Que ayude a esa nación Y del círculo a derecha Se pelea con la izquierda Buscan cambios radicales Que nunca los complementan Pero de mente optimista Dejemos la pelea Y luchemos por la conquista Vivimos deslojándonos Fuera satana Juegando Vivimos reprochándonos Es lamentable Es lamentable Es lamentable Es lamentable Oye Universalmente hablando Salado El país está colapsado Los tímulos han bajado El crecimiento encadenado Salado El tiempo se ha amoderado Los regresos no han llegado Y derrumbe el diputado Mira Corcho ¿Qué vas a hacer hoy? Nada Yo no tengo nada que hacer hoy Voy a echar una cura Y medio Tú eres puro Eso Estoy tan salado Que no tengo ni pa' una de chimeñao Ando rampeñado De paso a la jeba No me ha maleteado Ando mal tripeado Y la luquita que había guardado No me alcanza ni pa' cinco mil De panes salado ¿Qué pasó? Veníte una chama que le pase hurrao Porque los zapatos míos Eran como los del cuñado Asaltado Que era la famita que había coronado Y cuando vino de cobrar lo suyo Quieto, dame chau Salgamosito el sábado pasado Que fuimos por una chela Pero salió rebotado Aperentrando el sitio que se había cuadrado Y guste antes en Bermuda No pase esta salado Que fuimos en hora del Perú Una fresita atao Con sus mejores bruchines Y su mejor pelo planchado El parafo a quitar el número al corao Y la jebita hablaba bronco Y tenía los brazos pa' peado En este mundo Y todos estamos al lado Y no di los tuvecos En los últimos seis años Me han robado cuatro carros Desde el más elegante Hasta el más gallado Y el único que me recuperó La policía Igual me cobró rescate Pa' no enviarlo a fiscalía Pero su maldad A mi no me derriba Ellos pa' abajo Yo sigo pa' arriba Tengo una mente Siempre positiva Porque con la buena fe Yo llevo la iniciativa Que fuimos pa'o El gramado Son pobres comentarios Fue lo que ha pasado Porque el coyote Está tan salado El perú lo ha robado El perú lo ha robado El vecino te ha chundao Saliendo pa' la playa El caucho se ha espichao Y la gallinita El bujito lastima Ja! Lo ha mal echao La policía inundado No tenía papel andado Y no pude dormir Porque Kaiser me tenía la guillao Conteció una viejita Se murió del tarjetero Que llamó Porque encima le cayó No señor Oh my god Esto está fuera de control El chorizo se cubrió Y en la rumba vaciló Cuando venía De regreso En la isla se montó Yo sé que te gustó Y hasta risa te dio Pero de todos esos cuento El más al lado Aquí soy yo Ramoncito El más al lado Aquí soy yo Te roban Se encuentran y matan Barba blanca Te roban Se encuentran y matan Te van para Te roban Se encuentran y matan Te van para ¿Usted se ha visto afectado con los apagones señor? No Se me quemó el aire La nevera Estoy ya rojo Con ese apagón Disculpa de la palabra Mala suerte